Fue el encargado de bodega desde el año 1999. Es ahora que él se retira, que tenga la oportunidad de disfrutar todo lo que él pudo desarrollar en este tiempo. Tanto en conocimiento como también pasar a otra calidad de vida, a lo que él se merece en este momento. La verdad que ha sido una gran persona, un ejemplo también. Aparte de ello, pues compartí con él muchas situaciones desde cuando él vino para acá en el cambio del proceso personal. Y yo estuve con él aquí también, comencé casi con ellos. Entonces aprendí mucho de él, es una gran persona. Con la enseñanza y la forma en que nos pudo proporcionar él para poder trabajar dentro de lo que es el servicio de farmacia. Tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Apoyarnos entre los compañeros. Y prevalecer en la armonía dentro del grupo. Y también me voy feliz porque le dejé a la institución prácticamente un trabajo que quizá yo no lo vi o no me dije qué hice. Pero con todo el agradecimiento del personal que me están dando en este momento, me están felicitando. Es decir que sí, di lo mejor. Instituto Cuatemalteco de Seguridad Social IGS.